Con motivo de las fiestas de primavera, el Ayuntamiento de Murcia lanzó una apuesta decidida por el uso del transporte público. La gratuidad del transporte público ha disparado los datos de uso en las fiestas de primavera con un incremento de más del 30% el día del entierro de la sardina respecto al año anterior. Ese mismo día, el que más visitantes registró en la capital contó con un récord en el uso del tranvía con cerca de 45.000 usuarios, que es un 28% más que el año anterior. A ello hay que sumar el autobús gratuito ese mismo día y el del bando de la huerta. Y esta gratuidad del autobús y el tranvía ha llevado a que más de 141.000 murcianos y visitantes hayan optado por este medio de transporte los días del bando de la huerta y del entierro de la sardina, dejando sus vehículos particulares aparcados y mejorando así la movilidad durante estas fiestas. Más de 100.000 vehículos han dejado de entrar a la ciudad. A ello se suman las tarifas especiales en el sector del taxi, el transporte nocturno o las 700 plazas de aparcamiento gratuito en los aparcamientos disuasorios, también han contribuido a un menor uso del vehículo privado en el centro de la capital.